¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy mi Ceci Bail y hoy les tengo otro juego sensorial. Vamos a hacer arroz de colores, pero para esto necesitamos arroz de peras, de cualquier color que tengamos en casa, además de bolsas. ¡Empecemos! En la bolsa tenemos que echar un poco de arroz. Llenamos nuestras bolsitas con arroz. Bien, aquí tengo tres bolsitas. Y vamos a combinar el arroz con un poco de témpera. Recuerden que este juego es, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, es solo para jugar, nada para comer. Y vamos mezclando la témpera con el arroz. Miren cómo cambia de color. Seguimos con la otra bolsa. Ahora echamos otro color. Otro color de témpera en este arroz. Seguimos mezclando, mezclamos despacio para que todo el arrozito se vaya mezclando con cuidado. Sí, de no romper la bolsa, para que sea una buena mezcla. Y con mi última bolsita vamos a usar otro color. Miren, miren cómo se mezcla la témpera con el arroz. Y tenemos un arroz de otro color. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora que ya tenemos mezclado nuestro arroz de colores con la témpera, podemos usar un platito. O si quieren, la misma mesa, pero siempre he colocado un plástico para no ensuciar la mesa. Y vamos a ver qué color hacemos acá. A ver. ¿Qué color tenemos? Verde. Este arroz está verde. Vamos a ver qué color tenemos aquí. Rojo. Muy bien. Este arroz es color rojo. Y aquí tenemos otro color de arroz. Azul. Muy bien, chicos. Tenemos tres colores. Verde, rojo y azul. Y podemos usar otros colores más. De repente diferentes o muchos más colores. Y si queremos, podemos mezclar nuestro arroz. ¿Sí? Para que nos salga arroz de muchos colores. Y vamos jugando y nos damos un tiempo de jugar con nuestro arroz. ¿Ok? Muy bien. Podemos poner nuestro arroz en la mesa. Formamos montañas. ¿Sí? Muy bien. Formamos una gran montaña. Los dejo a su imaginación, chicos, para que ustedes jueguen. Si quieren, también le podemos poner acá un pequeño juguete para buscarlo dentro del juguete. O formamos un volcán de arroz. ¿Sí, chicos? Yo sé que ustedes son muy creativos y van a jugar muy bien este juego del arroz de colores. Muy bien. Hemos terminado con este juego. Y recuerden, después de jugar, limpiar la mesa y lavarse las manos. ¡Chau, chicos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!